Grande Y ... Y ... ... ... ... ... ¡Uy, boludo! ¡Tomo el chivés! ¡Vamos a darle todo! ¡Vale, échate para atrás para que decarragarme la línea! ¡Échate para atrás, Chiluby, para que decarra la línea! ¡Guau, boludo! ¡Mirá lo que es esto! ¡Cuánto! ¡Pobre,aji! ¡Vamos a chicos! ¡Gracias! ¡Aquí está para atrás! ¡Suscríbete! 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 ¡Guau! ¡Qué bichas! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Guau! ¡No lo puedo creer! ¡Vaya con... ¡Bárrala ahí! ¡Abrázala! ¡Sale rápido! ¡Gracias!